Brillerosa la paz y en tu cielo nada empañe tu gloria inmortal, que el trabajo es tu digno laurel. Una comunidad de nicaragüenses junto a organizaciones de la sociedad civil se presentaron este jueves frente a la Embajada de Nicaragua en El Salvador para exigir la extradición del expresidente Mauricio Funes, sobre quien existe una orden de captura internacional por el caso saqueo público. Vamos a pedirle a la señora Embajadora que nos reciba de forma pacífica para que reciba esta carta que sea entregada al señor Daniel Ortega de Nicaragua para que le quite el asilo a esa persona, a esa persona que ha sido señalada por el Fiscal General de la República de El Salvador como un delincuente común, no un perseguido político y que lo puedan traer a El Salvador o entregárselo a las autoridades respectivas. Ustedes recordarán que en cuestión de horas, en menos de 48 horas estaba aprobado un asilo político, quiere decir que el señor Ortega tiene la capacidad de gestión, de convencimiento a su gente, a los poderes del Estado que él controla para tomar estas decisiones. Yo creo que el señor Ortega tiene suficientes problemas encima, el señor Ortega tiene el asesinato que cubrir, que responder por el asesinato de tantos nicaragüenses, por destruir la economía y la libertad de Nicaragua. Creo que meterse en el lío de estar también protegiendo corruptos, creo que estaría de más. En la embajada no atendieron y Max Mojica, miembro de DECIDE, metió la petición por debajo de la puerta. Pues considero que lo que está haciendo la embajadora es simplemente actuando de la misma forma que actúan los aparatos represivos en Nicaragua, es decir, no permitir a la sociedad civil se exprese, porque esta es una situación pacífica. Nosotros venimos a entregar la carta únicamente para que nos devuelvan a esta persona que está ilegalmente asilada. El miércoles, el juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó la emisión de capturas a escala nacional e internacional contra Mauricio Funes y 14 personas más. El expresidente se encuentra asilado en Nicaragua desde 2016 junto a su compañera de vida, Ada Michelle Guzmán y el hijo de ambos. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagrafica.com.